Bienvenidos a World 5, una edición que va a ser muy pero que muy especial de la cual vamos a contar con 10 increíbles combates de MMA de nuevo que sí, ahí vemos el sonido del Fabio León, escuchamos mejor dicho el sonido de la música, nuestro speaker misterero como digo que va a estar amenizando y animando este mundo que cuesta velada en el blog del Madrid Fender Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video